Para empezar con el pie derecho, tres amigos de buen diente y mucho colmillo para los negocios. Me encantan. ¿Qué tal? ¿Les ha pasado que se les antojan unos ricos chilaquiles y no tienen tiempo de pararse a comerlos en un restaurante? Mi nombre es Mariano. Yo soy Alfredo. Y yo soy Luis. Y a nosotros nos pasó. Por eso creamos un nuevo concepto que se llama la chilacleta. Lo que logramos con la chilacleta fue tener chilaquiles en menos de tres minutos y listos para llevárselos a donde ustedes gusten. Pero basta de palabras, les invito a vivir lo que es la experiencia chilacleta, por favor. Pásale, Rodrigo, a ti que te encanta el chilaquil. ¿Qué están vendiendo? Recuerden que todo esto que transmitimos es la experiencia. Que la gente llegue, que la gente se mueva, que la gente lo coma, que sienta un buen sabor, rico. O sea, toda una experiencia. ¿Te ayudo a ponértelo? No. ¿Sin este? Todos los chilaquiles se entregan en esta cajita. La cajita está especialmente diseñada para mantener el chilaquil calientito. No, no, no. Gracias. Y bueno, todos los chilaquiles llevan primero que nada una base de nuestro queso. Directamente se pone en la parte de aquí del frente. Y ahora sí venimos con la parte divertida de las salsas. Nuestras tradicionales verde y roja. Para la gente que no le gusta el chile, tenemos nuestra salsa suiza cremosita. A la gente que le gusta el picor, que yo creo que va a ser tú, Arturo, justamente tenemos nuestra tradicional habanero. Está brava, brava. Todos los chilaquiles pueden ir individuales o pueden acompañarse con proteínas. ¿Cuáles vas a preparar? ¿Cuáles vas a preparar? ¿Cuáles vas a preparar? ¿Cuáles vas a preparar? Pues primero las damas, Pati. ¿Cómo lo quieres, Pati? Con habanero de entrada, ¿no? No, 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 ni madres. Ay, no le saques, Pati. No, 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 ahí sí no, ahí sí no. Verde y con todo. Proteína. No, gracias, Pedro. No, te urge proteína, te voy a servir. No, ¿qué te pasa? Te urge un poquito. No, sí. Poquito, poquito. Ya te vi, proteínita. Poquita proteína. Ahora sí la cremita. Esta. Así es, acá. Es un desastre. Que se manche. Échale con ganas, con ganas. Ya, ya, ya. Ahora viene el paso fundamental. Cierre de caja. Llegan a durar más de 20 minutos calientes ya servidos. ¿Cuánto valen estos? Estos valen 50 pesos. 50. Y 65 pesos con proteína. Mira, si quieren, lo voy a hacer un poco más rápido. A ver, hazlo rápido. Para que todos puedan comer. Para que todos puedan ya. Me despidieron. De chilaquilero no jalé. Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo te lo sirvo? Este. No, yo no como. Brother, si tú haces que Rodrigo se coma una cajita de chilaquiles, yo estoy dentro. Ya estamos dentro. Venga. Oye, pues, Rodrigo, la salsa está deliciosa. Obviamente sabemos que el chilaquil es garnachero, pero queremos algo tan rico y tan mexicano, queremos llevarlo a la línea en donde podamos tener unos quesitos veganos, una tortilla que no lleve aceite. Está bien. Con todo eso yo estoy fuera. No, bueno, o vamos a hacer chilaquiles o payasadas. Ya sé cómo preparar los miedos. Pollo sin chilaquil. Por ahí va. Carlos, con todo, ¿verdad, Carlos? No puede hacerse sus chilaquiles ni sin tortilla, para que me entiendas. Arturo, ¿con todo? Sin cebolla, sin cebolla. Sí, claro. Quesito sí, ¿verdad? ¿Pero le echaste salsita? Arturo, disfruta tu chilaquil. ¿Ya lo moviste? La clave es una meneadita. Que la quiere cada quien se la da. Muy poca, muy poca. Muy poca. Perfecto. Eso, mucho menos, mucho menos. Y luego ponle esto. Pastorcito. Qué bueno que vemos sus caras contentas. Están buenisísimos. Yo me los voy a acabar, cara. Yo también. Y la salsa está buenísima. Qué bueno, qué bueno. Están contentos. ¿Y el dinero cuánto facturaron en 2019? Tres millones y medio. Bueno, vendimos el año pasado 60 mil chilaquiles, más de 60 mil chilaquiles. Y, este... ¿En cuántas bicicletas? Y cerramos con cuatro sucursales. ¿Qué quieren de nosotros? Lo que andamos buscando es, pues, un socio estratégico, literal, que llevar a Chilacleta a todo México y el mundo. ¿Y qué estamos ofreciendo nosotros a cambio? El 5% de la empresa. Por 420 pesos. ¿Por cuánto? 420 pesos. Estoy dentro. ¿Ya? Cerrado. Yo también. No, espérate, espérate. No, 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 espérate. ¿Qué queremos platicar? Este negocio es un negocio que es rentable desde el primer día. De los 3 millones y medio que tuvimos, la utilidad fue del 22%. Si los calculamos, son 770 mil pesos. Simplemente por el porcentaje que estamos ofreciendo, por la cantidad que les pedimos, obviamente es súper rentable este negocio para ustedes. Déjame decirles algo para facilitarle a los demás esto. Ustedes se me hacen excelentes, me cayeron muy bien. Incluso provee chilaquiles que yo no como este tipo de comida. Y por razones que yo no me identifico con este tipo de alimentos que no son saludables, es mi estilo. Yo estoy fuera. Pero me gustaría preguntarles por qué están regalando el 5%. Ya estás fuera, ya, pero ya estás fuera. No, pero yo los quiero asesorar. Yo estoy fuera para asesorarlos. Pero no vinieron a pedir tu asesoría, vinieron a conseguir un socio. Porque no necesitan dinero, quieren estrategia. Cuando tú invitas a alguien de socio, aunque sea poquito, que le ponga para que le duela. Vienes por experiencia, vienes por acompañamiento. Este es el concepto del carrito de comida china, pero con chilaquiles. Y esto seguro se puede ir a todo el mundo. A lo mejor somos románticos, pero realmente, ¿por qué los invitamos con 420 pesos? Sí, ¿por qué 420? El primer día que iniciamos, abrimos Mariano y yo, fue así de que ya empezamos a vender y de repente, oye, y el fondo de caja no traemos nada, pues saca lo que tengas. Juntos juntamos los 420 y a partir de ahí ya todos los fondos de caja de la chilaquileta es de 420 con cambio, ¿no? Déjenme aconsejarlos. Adéjate, nada más déjenme decirles algo. Hagan un pitch al revés, que cada quien les diga qué ofrece. No, ese no es mi consejo. Yo estoy fuera, entonces yo quiero que les convenga a ustedes. Ustedes de una manera muy generosa vinieron sin pedir dinero. ¿Sabes lo que es la redundancia? A ver qué generosos son. Estás fuera, ya nos aburriste. Ya, de veras. A ver, ahí te va. Yo no tengo manera de globalizarte. Soy muy buena organizando tu empresa, pero globalizarte en términos de logística y de todas esas cosas, no. Eso es lo que yo te ofrezco junto con la inversión. Yo te ofrezco meterte muy fuerte en Monterrey y en Jalisco y meter bicicletas en varios centros comerciales del país. Muchas gracias, Carlos. Yo te ofrezco, no la internacionalización que están pensando, porque si hoy tienen cuatro chilacletas, yo creo que en México caben 300. ¿O más? Claro. Yo te ofrezco redes sociales, yo te ofrezco una mercadotecnia impresionante y te ofrezco un socio con el que se sintió la buena vibria. Sí, exactamente, eso es lo que buscábamos. Que se sientan cómodos. Yo no estoy muy seguro que es la buena vibria, pero de los que estamos aquí, el que tiene una aceleradora soy yo. Les ayudo, por supuesto, con toda la organización para que sea la empresa. Sí creo en la internacionalización y estoy abierto a que tenga más porcentaje o no. Muchas gracias. A ver, entonces no hay contraoferta para ellos. Nadie le está... ¡Ya, redundante! Todos estamos aceptando su oferta. Nos gustaría que se unieran los cuatro. Creo que cada uno puede aportar mucho. ¡Madre mía! Pero, 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 podemos a lo mejor incrementar este porcentaje para que... Pídenles más dinero. Ya un negocio de 80 socios por 5% a mí ya no me interesa. ¿Qué te gustaría, Arturo? Yo aceptar la oferta tal cual como la vinieron a ofrecer, que escojan a un tiburón. Si es a mí, me gustaría que me dieran la oportunidad de entrar con un poquito más. Regresando a lo mismo, correcto, justo, que vas que de buena fe también queremos actuar. Justo sería que cada quien te dé 375 mil pesos. Eso si ustedes lo quieren, lo acepto. No es forzoso, de veras. No, hombre. Nunca escuchen la recomendación del tiburón que está afuera. Mi evaluación es diferente a la de Rodrigo. Yo creo que tu empresa, así súper bien valuada, vale dos millones de pesos. ¿Por qué? ¿Qué múltiplo le sacaste si ganan 770 mil pesos? Básicamente, tres veces utilidades. ¿Tres veces? Es un chorro. No, no es un chorro. La evaluación de Pati es la correcta. ¿Tres veces? No. A mí me gustaría oír, ya sé que son buena onda, que nos tienen los cuatro. ¿Quién realmente cree que sea el que más les pueda ayudar? Los demás nos hacemos un lado. Claro, obviamente todos creo que pueden aportar mucho, pero sí llegamos a ese punto de decisión. Creemos que Arturo y Carlos son los que más nos pueden aportar. ¿Qué porcentaje están dispuestos a ceder? ¿Qué porcentaje están dispuestos a ceder? ¿Cuatrocientos mil pesos? Está bien. Está correcto. ¿Está bien? ¿Qué es total? Por el 20. ¿Cuatrocientos por el 20%? Pagamos los doscientos y doscientos. Me parece correcto. ¿Les parece cómo ven si cuatrocientos veinte mil? Sí, por la magia. Ah, la magia, la magia. La cábala. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar Carlos y yo con 10% cada quien. Les vamos a dar cuatrocientos veinte mil por el 20 y entramos diez y diez. ¿Estás de acuerdo, Charlie? Estoy de acuerdo y vamos con la cábala. ¿Están dentro? Dicto, perfecto. Tenemos un trato. Muy bien. Gracias por hacer negocios justos. Son los mejores chilaquiles que yo he probado de todos. El 4-20, pues otra vez nos dio suerte. Pues qué mejor tener a dos tiburones como ellos dentro de la chilacleta. Todo el mundo va a pedir a su oficina estas cajas. Ah, es una maravilla. Y a estos hay que meterlos a las cestas que te entregan a oficina, a casa. Muy bueno. Este no era para mí. Este me dolió. Me dolió.